...acercándote a tu comunidad en tu familia Sol. Y este año en el que se decidirá el rumbo político que tomará el Congreso de los Estados Unidos, ya que las elecciones son el 8 de noviembre, los temas del día a día son, por ejemplo, la inflación, el imparable incremento de la gasolina, el control de armas, la inmigración, por otra parte, la pandemia, entre otros. En esta oportunidad voy a hablar con Michael Monroe, director de coaliciones de la Iniciativa Libre, quien nos da a conocer su opinión sobre uno de los temas vigentes, la economía en los Estados Unidos. Michael, muy buenos días. Buenos días, María, un placer estar contigo. Sí, bueno, María, inflación es algo que está pasando por todo el país, especialmente la comunidad latina lo está sintiendo bien fuerte. La comunidad latina está pagando más y recibiendo menos de Washington. Cada año, con la inflación, los gastos de los alimentos en el mercado, de la gasolina, de lo que sea, se ha subido demasiado y las familias están bien, en ese momento están bien apretadas con sus presupuestos o se están endeudando. En acuerdo a algunas estadísticas, las familias están pagando más de 5 mil dólares por año debido a la inflación. Entonces, es como un impuesto. Y para los alimentos en el supermercado se están pagando más de 400 dólares por mes. Entonces, es algo bien preocupante para cualquier persona, especialmente para la comunidad latina. Creemos en Libre que el gobierno federal está gastando en una manera bien excesiva. Este pasado año, dos años, se han enfocado en proyectos de trillones de dólares. Entonces, dólares que se están endeudando, el gobierno federal están en déficit y con eso pasa el valor del dólar baja. Ya estamos viendo los resultados que los afectan a cualquier persona en cualquier estado de este país. Entonces, creemos que el gobierno federal, como la familia hispana, debería ser más responsable en sus gastos, ¿no? Debería vivir dentro de un presupuesto. Y eso sería mucho mejor para lo que está pasando con la economía. Arreglaría un porción de lo que está pasando con la economía. También creemos que el gobierno debería explorar más opciones para la producción de energía. En este país, en Estados Unidos, hay muchos recursos energéticos, pero lastimosamente se han prohibido. Han habido bastantes regulaciones o proyectos que se han cancelado en tiempos recién, especialmente antes de que empezó la inflación. Y hemos visto el precio de gasolina cada día, cada semana, subir, subir, subir. Y no tiene que ser así. Y bueno, también creemos que el gobierno, en las políticas del gobierno federal, se deberían enfocar en soluciones que promueven el comercio libre con otros países. En vez de aranceles, en vez de lo que llaman tariffs, que suben los costos de los productos, deberían eliminar o bajar esas barreras para que la gente pueda accesar sus productos a un costo más bajo, ¿no? Todas las cosas que estamos viendo en el supermercado o lo que hemos visto los pasados días, el fórmula de bebés para dar comida a los bebés, es bien preocupante por lo que está pasando y mucho de lo que está pasando es debido a las malas decisiones que está haciendo Washington con los gastos y estas otras que mencioné. Con relación al precio de la gasolina, es de nunca acabar, ¿no? Cada día sube algunos centavos, claro, dependiendo del Estado a lo largo de la nación. Sí, bueno, así es. Muchos vivimos en, si no vivimos en una ciudad donde hay exceso a buses, ¿no? La única manera de llegar al trabajo, llegar al supermercado, llegar a la escuela de los niños es en un carro. Entonces, si el costo de gasolina se está poniendo tan caro, ya se está poniendo bien, bien difícil la vida y eso es algo que tenemos que arreglar. Y entiendo que hay impuestos estatales, impuestos federales, pero encima, como mencioné también, hay opciones para explorar más opciones de energía en este país y eso es lo que debería usar el gobierno, usar esas opciones para explorar más y bajar el precio de energía. Esto es porque el gobierno pretende impulsar más la energía limpia, ¿no? Entonces, eso ha hecho que algunos proyectos obviamente se detengan. Sí, pero dile eso a una mamá en Woodbridge, Virginia, que tiene sus ingresos bien bajos en estos momentos, dile que ya no puede ir al supermercado, puede ir al trabajo cada día por las políticas de energía limpia, ¿no? Yo no creo que eso sea una buena manera de poder cambiar la opinión pública, pero sí, es bien importante, pero tenemos que ver otras opciones y también obviamente opciones que van a mejorar no solamente la economía, los presupuestos de la comida latina y de todos los americanos, pero también tienes que proteger el ambiente y nadie tampoco dice que no se tiene que proteger el ambiente. Pero tienes que conseguir soluciones hoy en día porque la gente está sufriendo con sus gastos hoy en día. Otro factor también que ha contribuido a la inflación serían las consecuencias de la pandemia, Michael. Sí, obviamente la pandemia sí ha influido en muchas cosas que estamos viendo ahora, pero la realidad es que el precio de la gasolina ya empezó a subir mucho antes de que empezó la pandemia. Entonces, tenemos que ver qué se puede hacer estas opciones que yo mencioné o soluciones que mencioné son áreas donde podemos empezar. Yo creo que con la comunidad latina se informa más. Como hicimos el libro, hicimos un evento bien grande este pasado, hace una semana, en mayo 14, hicimos un evento en Woodbridge, en un supermercado, para hablar sobre la inflación, por qué está pasando y qué son las soluciones que podemos promover y más de 100 personas salieron a aprender más. Entonces, yo creo que la comunidad latina se está despertando y también están bien afectados por la inflación y creo que podemos hacer algo para cambiar la conversación en Washington. ¿Qué nos espera este año? Este año en el que se va a recomponer el Congreso de los Estados Unidos. Van a haber elecciones importantes en noviembre, Michael, y al parecer el Partido Demócrata, por el momento, estaría siendo blanco de las críticas de cómo se está manejando la actual gestión. Sí, bueno, para el Partido del Poder, lo que está pasando ahorita no es un buen ambiente para poder ganar esa elección o ganar la opinión positiva del público, pero el mensaje que estamos dando en este momento es a los dos partidos, los demócratas y a los republicanos. El que entra a poder, pase lo que pase en noviembre, esperamos que los dos partidos se den cuenta que gastar en excesivo, ¿no?, para proyectos federales, de no explorar más opciones de energía, cosas así que, si se den cuenta que hay soluciones y no deben ser partidistas, esperamos que los dos partidos reciban el mensaje del Comité Latina con esta campaña para educar más al público de la inflación y por qué está pasando. Hay soluciones que sí se pueden implementar para empezar a bajar esos precios de gasolina, precios de los alimentos. Hay cosas que empiezan hoy y el gobierno podría hacer, pero para que lleguen a eso tienen que tener la gente que de verdad quieren introducir una legislación, pasarlo, votar, que pase el Cámara Baja, que pase al Senado, que llegue al escritor del presidente y que el presidente firma, que reconoce que sí hay opciones y ellos tienen el poder para hacer algo. Esperamos que escuchen el mensaje. Michael Monroy, director de coaliciones de la Iniciativa Libre, muchas gracias por su participación aquí en el show comunitario. Muchas gracias, María. María Esther Cáceres en Tu Familia Sol por el Sol 107.